¿Es segura? No está registrada, no hay manera de llegar a ella. ¿De quién se trata? Matilde Garces, ya te haré llegar a una fotografía. De todas maneras no te será difícil descubrir quién será la única mujer que va vestida de blanco. Delicado asunto. Mucha gente a plena luz del día, con poco sitio para esconderme, por no hablar del disparo. Tendrá que ser desde lejos y eso hace bajar malas posibilidades de acierto. De allí que tus honorarios sean tan elevados. ¿No? Lo tengo todo previsto. Dadas las circunstancias especiales del momento, te vas a tener que infiltrar entre la gente. Te harás pasar por un fotógrafo de esos que se apostan en las iglesias para hacer fotos improvisadas de los invitados. Ya, pero he disparado muchas cosas, pero nunca una cámara fotográfica. Ya aprenderás, o si no, a fingirlo. ¿Ah? Tanto da. Lo importante es que podrás estar cerca de la novia para asestarle un tiro certero. Inmortal. Cambiar un gatillo por otro. Me gusta. Además, el revuelo que se genere me facilitará la huida sin que nadie me ponga la mano encima. De eso se trata. Cuando hayas acabado, te deshaces de la pistola y desapareces. ¿Ah? ¿Está claro? Puede quedarse tranquilo, Aguirre. Todo saldrá exactamente como lo tiene planeado. ¿Cuándo? Pasado mañana en una parroquia a las afueras de Madrid. Aquí tiene la dirección. Es un placer volver a trabajar para usted, Aguirre. El placer es mío de contar con gente de tu talla. ¿Sabes? Cada vez es más difícil encontrar a gente que esté dispuesta a todo. Como tú. Es una verdadera lástima. Besteiro. Besteiro. Gracias por ver el video.